Está claro que así reducimos la contaminación ambiental, reducimos la contaminación acústica, el ruido que hay en el centro histórico, generamos estancias más seguras para peatones, bien sean niños en los itinerarios o los colegios, mayores en el tránsito o en la trama urbana, y generamos una ciudad que mejora y potencia su carácter turístico y comercial. Hay ejemplos en ciudades como Sevilla u otras más lejanas que una vez que han llevado a cabo planes para reducir el tráfico motorizado, aumenta estas capacidades, como he dicho, a una zona del casco, como es la zona de las tres carabelas, en la cual se implementó en su día una zona residente y han tenido los beneficios los vecinos, puesto que tiene en este caso una solución garantizada. Queremos implantarla en el resto del casco histórico. Esas son las intenciones que tenemos desde la Delegación de Movilidad para implementarla en este semestre. Por estos beneficios, porque tenemos que es clave para generar una ciudad más sostenible y en la cual la movilidad, el peatón, el tráfico motorizado, los espacios amables tengan preferencia. Y desviar a la circunvalación del casco histórico las cargas y los exceptomotos, de cara a que el tráfico que entraría en el centro de los barrios sería el mínimo.